Tenemos que estar sueñando. Para los detalles del juego que el mismo desarrollo, es un juegazo. Ayuden a apoyar con su desarrollo de juegos. Magnífico editor de imágenes y dibujante digital. Dejaré sus links de descarga abajo. Cualquier detalle contacten con el Discord. Bien se decide la SuperSniper por Fenix. Mando que tengan un feliz día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!